Las ruinas del colegio de Okawa, donde murieron a causa del tsunami de 2011, 74 niños y 10 profesores se han convertido en el símbolo de la tragedia en Japón. El país se enfrenta al dilema de derruirlo o conservarlo para mantener viva la memoria. Entre los amasijos de escombros de este edificio, situado a más de 2 kilómetros del mar, todavía se ven pizarras y pupitres abandonados, una cicatriz que evidencia cómo la fuerza del agua se llevó consigo decenas de vidas. Tanto los habitantes de esta zona como el resto de Japón están divididos sobre qué hacer con estos vestigios de la terrible tragedia causada por un terremoto de magnitud 9, el peor de la historia de Japón. Una encuesta reciente muestra que el 45% de los residentes de Okawa quieren que las ruinas del colegio se conviertan en un monumento en honor a las víctimas, mientras que el resto está a favor de que el edificio sea demolido. Las autoridades locales tomarán una decisión a finales de mes, una vez pasado el aniversario del desastre, que afectó principalmente a la costa del país nipón. El tsunami de 2011, que arrasó pueblos enteros hace cinco años, se llevó por delante la vida de más de 18.000 personas.